Mis Lances de Caza presenta una nueva forma de ver más contenido. Canal Miembros. En esta sección dentro de nuestro canal tendrás la oportunidad de ver nuevos contenidos sin anuncios y en exclusiva. Nivel Platino. Podrás ver el contenido del canal antes que nadie y conseguir insignias de fidelización y emojis personalizados para no pasar desapercibido en nuestro chat. Nivel Oro. En este nivel los suscriptores podrán tener todas las ventajas anteriores y además disfrutar de documentales exclusivos para ellos. Nivel Premium. Si de verdad te gusta este canal y quieres aprender a grabar esas jornadas de caza, gracias a esta suscripción te enseñaremos a informarte de cómo hacemos esas grabaciones y con qué equipos grabamos. Te esperamos en Mis Lances de Caza. Gracias.